Ontology es una criptodivisa que se ha distribuido a todas las personas que tengan NIO Mi nombre es Héctor, te doy la bienvenida a Mejorando tu futuro Yo hoy tengo a comentar cómo hacerlo y por qué deberías de tenerlo Bueno, primero vamos a comenzar con qué es Ontology Ontology es un blockchain libro con tales distribución red El cual combina distribución de verificación de identidad, intercambio de datos, colaboración de datos, protocolos de procedimientos, comunidades, testimonio y varios módulos específicos de la industria Junto a esto construye la infraestructura para una red de punto a punto La cual es cadena cruzada, sistema cruzado, industria cruzada, aplicaciones cruzadas y dispositivos cruzados Entonces, pues va a tener muchas aplicaciones Esta es la criptodivisa Aquí menciona los escenarios soportados como lo son verificación de personas, evaluación de reputación, administración de comunidad, intercambio y colaboración de datos, verificación de objetos, servicios financieros, administración de equidad, generación e intercambio de contenido y administración de procedimientos Yo creo que va a tener una buena subida de precio Claro, se está dando gratis Ahora, ¿qué es lo que deben de hacer? Miren, les voy a dejar este link en la descripción Para que ustedes vean Qué es lo que se tiene que hacer Aquí está este post en Medium Y es un preguntas y respuestas Bueno, preguntas frecuentemente respondidas ¿Qué es el acuerdo de Neo iDrop? El Neo Acuerdo administra 10% de ONT tokens Como un regalo a la comunidad El acuerdo de Neo ha decidido que Se regalen 20 millones de ONT a los que mantengan Neo ¿Cuánto ONT recibiré? Por cada Neo, un individuo recibirá .2 ONT 50% es intercambiable gratis Y el otro 50% es automáticamente bloqueado Hasta que se libere la red principal de Ontology en el cuarto 2 del 2018 O sea que ha estado saliendo de entre los meses de Abril a Junio ¿Cuándo será el monto de Neo que he calculado? La foto de Neo, dirección, será hecho en el bloque 1.974.823 El cual está estimado que sea en el 1 de marzo alrededor de las 9 de la noche En el horario UTC más 8 Aquí siempre está claro mencionar que deben de mantenerlos desde antes Porque es una estimación, no se tiene una hora exacta Esto es porque se van minando los bloques Y la velocidad no es constante, puede variar Entonces si al menos unas 2 horas antes te recomiendo que ya los tengas listos ¿Cuándo serán mis ONT entregados? La entrega de la primera posición de ONT se ha completado en las semanas siguientes al 1 de marzo 2018 .1 ONT por Neo La otra mitad que está bloqueada de .1 ONT por Neo Será usando la misma fotografía Pero en lugar de que sea lanzada, entregada después de la liberación de Ontology Net principal, red principal En el cuarto 2 del 2018 Para más detalles que no hayan sido anunciados ¿Qué carteras pueden recibir los ONT airdrops? Todas las tarjetas que no sean de exchange pueden recibir ONT De cualquier modo, algunas carteras pudieran no mostrarlo ONT nunca tendrán permitido retirar ONT en una cartera que no lo muestre ONT de una cartera que lo muestre ONT Los detalles sobre qué carteras no de exchange mostrarán ONT serán anunciados después Los intercambios serán a su discreción Proven acceso a ONT de Neo en las carteras de intercambio Por favor, refiérate a exchange individuales para su política de airdrop de ONT Es ONT divisible ONT inicialmente será divisible token NEP5 Después de la liberación de Ontology Red principal en el cuarto 2 del 2018 Los que mantengan los token ONT NEP5 Tendrán permitido intercambiar sus NEP5 ONT por ONT en la red principal de Ontology ONT será indivisible solo por múltiplos de 1 NEP5 ONT serán permitidos para ser intercambiados en la red principal de ONT Bueno, aquí en esta parte quiero hacer énfasis de algo Si están hablando de los NEP5 token Estamos hablando de los contratos inteligentes dentro de la red de Neo Que esto sirve para participar en las ICOs en base a Neo Yo ya les hablé en un video que les voy a dejar en la descripción sobre este tema Más bien enfocado en cómo participar en ICOs Pero aquí La única wallet que yo conozco que sea compatible con este tipo de token Es la de Neon Wallet Como les digo en este video Les voy a dejarla en la descripción El link para que vean cómo funciona y cómo lo pueden instalar sin ningún problema Y de igual modo les recomiendo que sigan los links que estén al tanto Por si por ejemplo Binance Que Binance te está dando los gas Simplemente por mantenerlos en ese wallet Tal vez te pueda dar el airdrop de esta moneda Yo creo que si va a tener un buen valor en el futuro Porque está interesante el proyecto Y... Pues sinceramente si hubiera habido ICO de esta moneda Yo hubiera participado porque Es algo que se necesita En... Pues si en el ecosistema de las criptodivisas Porque... Hay mucha... Hay grandes posibilidades de que te puedas robar la información Cuando haces el Kaizen en alguna ICO Y... Este podría ser un estándar Y más seguro dentro de la red de blockchain Pues eso sería todo por hoy Cualquier duda que tengan Háganmelo saber por favor Y dime ¿Qué vas a hacer hoy por mejorar tu futuro? Háganmelo... Háganmelo...